¡Suscríbete al canal! Me pusiste cara de pantera cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo voy a traerlo para impresionarte Tengo un tractor amarillo en lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo porque ya es la última moda Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Y es la forma más barata de tener descapotable Pa 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 que tenga un automóvil extranjero, buena paga y un chalete en las afueras. Pero yo como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor. Nunca pincha y tiene acondicionado, y un meleo que lo pone juguetón. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque ya es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Y es la forma más barata de tener descapotable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!